hola muy bien gente en un nuevo vídeo y como hoy volvemos de nuevo con class of lands un día más igual gente como podéis ver en el título hoy vamos a crear esa preciosa área nocturna esa mejor base troll de toda la historia vamos a intentar crear la más épica la mejor de todas así que ahora lo he dicho vamos a empezar con un ataque en lo que lo que pensamos lo que queremos hacer porque yo lo que lo que tenían planeado era hacer la mayor aldea la mayor base perdón de la base troll de la área nocturna grace para que después porque me gustaría empezar una sección en el canal que sea a diastrol de la área nocturna o de la área normal con lo que vamos a empezar vamos a empezar esta serie con este pedazo de bueno de diseño de diseño troll para taller del constructor nivel 7 si tenéis algún diseño mente que os gustaría que se hicieran el canal puedes ponérmelo abajo en los comentarios con lo que vale por aquí exactamente quiero que bueno por aquí esa bruja nocturna la verdad que están haciendo muy buen trabajo por ahí el machacador finalmente que cae y con lo que bueno nos quedamos nos quedamos bastante tocado exactamente fiaros por aquí como conseguimos ese 72 por ciento así que vale gente lo dicho vamos para allá vamos a crear esa preciosa aldea troll y vale por aquí encima ganamos coloquiales recogemos esto remove all exactamente vamos a recoger y bueno vamos a crear el pasillo con él con él esto con con el cañón gigante vale vamos a colocar este por aquí este diseño la verdad que me la ha pasado un suscriptor que me dijo que bueno que le gustaría que lo pusiéramos en el canal con lo que lo he dicho si vosotros también tenéis algún diseño en mente si queréis que dibujemos algo intentemos dibujar perdón algo en la área nocturna pues lo he dicho dejármelo abajo y yo lo observaré a ver si bueno si exactamente cumple con los con los requisitos para para bueno para digamos para que pueda participar vale esto como lo ponen digamos vale es que no se vale vale sí 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 esto va por aquí perfecto con lo que vamos a poner esto para que abajo vamos a poner los muros nivel 2 y lo dicho si queréis que suba un vídeo con el resultado de este diseño puedes ponérmelo abajo en los comentarios con lo que gente que mejor forma de hacerlo que con un poco de música motivadora así que por aquí metemos todo esto aquí para el cañón bueno por arriba no tiene por arriba lo único que tiene en este por aquí con lo que perfecto por aquí seguimos nosotros por abajo por arriba vamos a meterle por aquí una de estos un rodar y esto por aquí vale voy a ver si si lo estoy haciendo bien vale si yo creo que en el principio son unas dos con lo que metemos dos por aquí lo único esto hay que hacerlo un poco más largo vale ahí exactamente ponemos esto para acá también bueno estaría bastante bien puede rodar esto uno más para arriba pero no 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 vamos a dejarlo vamos a dejarlo así tiene muy pero que muy buena pinta por aquí metemos otra aquí vamos a meter el cañón gigante por ejemplo cuando el cañón gigante tiene que ir por aquí por aquí una torre tesla vale y esto se va más para atrás como que vamos a recoger otro y exactamente vamos a ponerlo por aquí para que vaya por abajo este también por arriba para que haga una especie de pasillo exactamente que lo conecte con esto otro por aquí más de estos y esto para dar vale esto para arriba bueno gente si queréis probarlo si queréis probar el diseño y ponerme en los comentarios y si cuando se ha visto le hago mucho pues hacerlo porque lo he hecho si yo hago voy mucho este vídeo con un buen like pues voy a intentar hacer una serie en el en el canal de eso de repeticiones troll así vale por aquí vamos a cerrar esto rápido 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 por aquí una 23 y por arriba una una bueno unos muros para que por aquí indiquen la entrada de este de esta base de esa de esta área troll con lo que exactamente que bueno por aquí ya tengo casi casi hecho el diseño nada más faltaría por aquí poner estas trampas de empuje y vale esto debería estar no 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 la trampa de embuje sí 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 vale 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 todo está ok esto para arriba es que para arriba aquí vamos a meter vale ya está puesta aquí esto para poder meter uno más para entro no quedaría esto mal con lo que vamos a colocar por aquí esto es todo y robamos esto para acá vale perfecto por aquí conseguimos bueno no 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 sería colocar una bomba en la vamos a colocar por aquí una mina vamos a colocar torre torre de eslabale torre de eslabas que colocamos exactamente por aquí por aquí vamos a colocar también una mega mina aquí esto para acá aquí yo creo que deberíamos colocar exactamente uno de los cañones y por aquí otro de los cañones unas cuantas trampas de empuje por aquí entre medias para que saquen a eso eso bueno a esos gigantes por aquí vamos a meterle una parante y una y otra para afuera por aquí vamos a empezar con el diseño bueno y exactamente fierro es que bueno por aquí esto la verdad que pinta muy pero muy bien vamos a reforzar esto aquí tierra tierra y esta que lo que lo que lo que la colocamos por aquí exactamente con lo que gente por aquí poro mode fijaros que tendríamos la base troll fijaros esta preciosa de base troll que tenemos así vamos a colocar en el resto de la vale vamos a colocar por aquí el constructor morcero múltiple junto a esto y el carbonizador al lado unas cuantas pirotecinas para que protejan todo cubierto por las torre tarjeras y por los machacadores exactamente por aquí ya tendríamos esta aldea troll vamos a colocar por aquí unos cuantos edificios y vamos a tocar a ver cómo reaccionan esto sería también como un reaccionando a esos reaccionando así vale esto para acá esto por aquí el laboratorio astral puesto de guardia torre de reloj también que ocupa mucho con lo que vale exactamente vamos a crear esa mayor aldea troll vale por aquí guardar ese tax active y vamos a dar a ver cómo reaccionan nuestros rivales espero que bueno que tengamos algo de suerte y podamos ganar y sobre todo quiero poder ganar así que así vale vamos a empezar con las brujas nocturnas vale perfecto y por aquí uno de un gigante para por ahí perfecto de ese gigante vamos a tirar otro la habilidad de la máquina bélica perfecta por ahí me quito también ese cañón gigante ese cañón perdón por ahí la torre tesla dime que también está a punto de caer la máquina bélica sí que está bastante tocada con lo que vamos a perderla pero bueno yo creo que casi el el 50% no sé si caerá finalmente porque fiaros que bueno por aquí el mortero ahora sí que nos va a dar bastantes problemas ahí con esas brujas nocturnas pero esos esbirros esos murciélaguillos perdón yo creo que se pueden conseguir con con bastante buen por ciento a incluso incluso el el taller el constructor puede caer sí 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 exactamente fiaros por aquí el taller el constructor puede que caiga vale 50% vale rápido 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 vale bueno por ahí ese cañón gigante que nos va a quitar esa bruja nocturna de encima pero que bueno conseguimos finalmente ese 64 por ciento y con ello dime que bueno a la victoria no creo que aún sigamos la victoria pero tenemos esta repetición vale 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 no que pena que pena vamos a ver cómo se las apañaron y si entraron exactamente por el hueco así bueno gente nos vemos en el próximo vídeo si queréis que sea con esta serie pues dejármelo en los comentarios así que like suscribiros y adiós y